La Policía Nacional puso a disposición de las mujeres del país la línea de orientación 155, a través de la cual podrán denunciar casos de violencia de género. El 4 de septiembre del año pasado, la Policía Nacional y su grupo de poblaciones vulnerables del área de derechos humanos lanzó la línea 155 como mecanismo de atención y orientación a mujeres que viven casos de violencia. Esta línea es atendida por profesionales de la policía como psicólogos y abogados, entre otros especialistas en manejo de crisis. Recibimos y se recepciona de todo tipo de llamadas, especialmente de la mujer. Tenemos con una alta incidencia violencia entrefamiliar, abuso sexual en menores de 14 años, abuso sexual en personas en condiciones de discapacidad física, en violencia entrefamiliar, problemas personales, de todo tipo de violencia frente a la mujer. Para el 31 de diciembre de 2013, esta línea había recibido cerca de 98 mil llamadas. Este año han recibido un promedio de 350 llamadas diarias, siendo un servicio 24 horas. Es una línea de orientación, esto se hace un trabajo mancomunado con la alta consejería para la que da la mujer y sus asesoras y en eso lo que estamos buscando es que la mujer denuncie. El propósito de la policía en este caso es hacer frente a la problemática de la violencia contra la mujer, así que la invitación es acudir a esta herramienta para obtener atención y respuesta inmediata. Gracias por ver el video.